¡Me loco! ¿Se acabó? ¿Gañamos, güey? No, siguen Cheto, gane ¿Dónde es 18 copas? 18 copas 18 pistas Copa 18 Ah, sí Incluso las de Nintendo Eso es ilegal Eres ilegal ¿No podís modificar tu consola que está ilegal? No, eso es ilegal ¿Pero decían los tíos de Nintendo? Tú en Miyamoto no permites Van a venir a requisarte la consola Iwata bajará A requisarte la consola Iwata debe estar muy enojado del cielo, videojueador Lo vas a molestar Lo vas a molestar Lo vas a molestar Va a bajar del Valhalla Gamer A brequear tu consola ¡Jajajajajaja! ¡Cristo! ¡Las copas, güey! No me voy a prender la consola La que prende va a salir la cara de Iwata, güey Va a estar así Va ser como el güey de Jurassic Park ah 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 ese es ilegal ah 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 puta va hacia el lado de nuevo del turro yo igual yo soy mal coño este es mal a quien le suena el vehículo así a este le suena siempre porque vaya a revisar el motor jojo no chóques esa muera ico no chóques no chóques y por el marciano wea christian no como tienes recuperándote bonita estoy recuperando venga a esta 2 segundos estoy recuperando you fail you fail Red Canyon No, esta bueno Esta es la de juego ¿De juego? No sé, no me acuerdo No, no me acuerdo de ninguna vista Si, se llama Red Canyon ¿Quién dijo que es de fuego esto? ¿En qué tiempo? Pendejo Esta es de los saltitos, muchos saltitos Nooo ¿En serio? Si Ya vamos a morir Cómete un turbo Eliminé la competencia Era mi plan, desde el comienzo El rival más fuerte Vamos a morir Mira, el Cristian va a morir Va a explotar Te lo aseguro Te lo aseguro Voy a explotar en la meta Again, a un centímetro de la meta No 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 ganar? voy a ganar la coca, que gane el mejor programa 2, 1, go, ahhh, canción en la raja esta es la mejor canción de todos los videojuegos, como que te incentiva a ganar esta wea, agarro el turbo culiao diga? qué boom chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch pues hay 2, 3, 2… bus, des poder, que bus, gaf Machame con turbo cuidado me va a subir poquito por poquito por poquio por porquio si porquio estaba ahi puta mierda ahhh fuck fuck shit que te va a morir cague bon hay una que esta por aca la primera que esta aqui conchito mare uy que voy a desierto en roca conchito mare turbo 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 jaja conchito mare ahhhh ay lo bueno es malo no no se que pasa? se llega a todos los puntos del computer find el computer y a mi no? que le dian a ustedes si ustedes murieron? primero es morir malo culio ya entendí technique necesito aceleración no roger no roger no roger no roger yo puse max speed jajaja es black shadow un personaje oculto de smash conchito mare brak brak tu chato get out of my way get out of my way get out of my way hey bitch get out of my way bitch no roger a ver de aqui turbo esto se hace asi mira a lo F0 we a lo F0 we es que como que no nunca me fijo mucho en la energia buena este par de culiao morir es mi bien morir es mi bien oh oh se murió el culiao bueno ahhhh se murió el culiao excelente excelente buena en tu cara en tu cara en tu fea estucia cara esta bua cara quince 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 que? big blue dust quick turn tiran agatolabo no mira tu como esta actualizando popule popule a lo que idea ah mierda ahora es big blue big blue big blue 2 gran azul una guardra ah en esta es donde te podias caer en una seccion si te chocan y te empujan te pueden botar no qué lindo di 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 anda de la mierda que fue eso? para que hice quick turns conche de madre hay conche de madre Oh la guá, la guá Escucho, dale a mi boca de energía Vista, culi Buena, Rogelio Yo gané, Mari ¿Era la última vuelta? Sí, Mari No sé que falta una Está guardando por el final ¿Qué? Así que se habían cambiado los lugares El CPU ha ganado 3 carreras, aún así va ganando Sí, y este jugo ganó 2 igual que yo y va a 4 puntos adentro No tiene lógica este juego No, pues si está bien Hay incongruencias El CPU no ha salido a último O sea, ha ganado pero, por ejemplo, ha salido varias veces en segundo lugar ¿Me tindí? ¿Me tindí? ¿Se explica todo? Tiene mucho sentido ¡Ah, conchito madre! Te voy a matar, negro culiado Te voy a tirar Suicide bomber Por el camino de tierra, no Mira, mira, te voy a hacer la... ¡Ah, conchito! ¡Ah! ¡Ah, qué felota! ¡Ah, qué felota! ¡Ah, qué felota! Morirás cuando menos lo espero Morirás mientras duermes Mira, 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 mira En un momento cuando menos lo esperes ¡BOOM! Estás muerto Puta la cagada, mi felota Cuidado Puedes morir de un susto Cuidado con el borde ¡No! ¡Casi me voy a estar! Yo no he hecho nada Cuando menos lo esperes ¡ZAP! ¡Oh! ¡Pasó de largo! Pasó colado, eh Y el rojo es para morir ¡Jajaja! ¡Cosa de tiempo! ¡Turbo! 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 ¡Acción! ¡Turbo! ¡Aquí hay otro turbo! ¡Otro turbo! ¡Dale, turbo! ¡Ero es altito! ¡Turbo! ¡Ey, turbo! ¡Es que soy un perverso! ¡Turbo! ¡Ganaste, weón! ¡Turbo! 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 ¡Cuchito, gane! ¡Turbo! ¡Turbo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Guerda! ¡Cuchito, gane, no! ¡Aaah! ¡Cuchito, gane! ¡Aaah! Pon así, wey! ¡No voy a ser! ¡Mire, le di un punto a este, wey! ¡No!